muy buenas qué tal estáis vamos a empezar vale hoy os quiero traer un vídeo guía quiero traer un vídeo guía porque porque muchos me estáis preguntando ya sea por comentarios del vídeo anterior o por privado me estáis preguntando cómo conseguir o cómo cómo hacer el reto de actitud de operador de halcón vale el nuevo evento que han metido para halloween y os lo voy a explicar vale mira primero pinchamos aquí al ladito vale justo aquí debajo mía pinchamos aquí vale buscamos esto actitud de operador totalmente nueva halcón le damos a ingresar yo ya la tengo hecho vale me he descargado me he descargado el emulador para poder explicaros cómo se hace porque la voz grabando con el móvil y tal no va bien entonces os lo voy a explicar con el emulador yo ya lo tengo todo hecho me falta simplemente conectarme las cinco veces y os traeré una partida con el arco por supuesto a ver creo que se trata es de que tenemos que matar 10 enemigos con el dp vale que esto es el modo de juego de duelo por equipos o en inglés team ditch más vale tdm en base en el idioma que lo tengáis puesto en el mapa de standoff vale esto es lo principal lo otro es una tontería lo otro de usa las actitudes de operador dos veces son las actitudes que te aparece arriba a la derecha según la que tú tengas elegida yo por ejemplo tengo depurador que me va muy bien y bueno cuando utilices dos veces dos veces depurador pues ya te ya te lo dan cuando utilices cuatro veces depurador ya te lo dan matar a seis enemigos con depurador y te lo dan también vale y bueno yo es que ya ha jugado esto de matar 100 enemigos da igual donde los mate y vale no importa el modo yo los he matado por ejemplo en la partida de iniciación para pues para que me deje explicaros esto y nada más nada más iniciar cinco días que es lo más preocupante y ahora voy a explicar vale y ahora voy a explicar lo principal nos salimos de aquí vale vamos a iniciar partida vale y ahora lo que tenemos que hacer es aquí pinchamos aquí a la derecha abajo nos aparecerán en nos aparecerán en destacados a vosotros aparecerá destacado standoff como halloween el solo francotirador o el juego de armas lo que tiene que hacer es ir al núcleo arriba a la izquierda justo donde yo estoy vale justo donde yo estoy aquí le dais al núcleo aquí está destacado y aquí está núcleo le dais a núcleo y os salen todas estas de aquí abajo vale le dais a duelo por equipo y le dais no le dais a mapa aleatorio le dais a pincháis en el mapa y pincháis en standoff vale cuando le dais a confirmar os voy a enseñar cómo realmente os va a salir la partida en stanford vale y ahí es como va a contar voy a hacer una partida vale tengo un arma de no voy a dar nada simplemente os quiero enseñar cómo va a subir el contador de muerte vale esto es digamos el contenido del pequeño vídeo os quiero hacer pues para que pues para que os sirva de ayuda y para que consigáis cuanto antes pues básicamente el evento de halloween entonces os voy a os voy a enseñar cómo va a contar vale si este mismo que no tengo no tengo nada equipado simplemente ya os digo me lo instalado en el me lo instalado en el ordenador para que bueno pues para que podáis ver para que podáis ver cómo se consigue cómo se consigue esas muertes vale es decir hemos entrado como lo he explicado voy a matar a un par de ellos en principio vamos a ir bastante destroyer uno menos estoy escuchando pero no veo gente ahí está vamos a matar unos pocos vale 15 los que nos dejen 5 10 y así y así os enseño que así contaría las kills vale vamos a tirar de por ahí vamos para atrás vamos a seguir tengo aquí la racha que la podría tirar de hecho la voy a tirar ya hay no se mueve la racha no mueve vale la racha no me mueve con él vale no tengo solo a cuchillo no sé si me están emparejando realmente solo con gente de de teclo y ratón estoy jugando un poco a placer estoy jugando un poquillo a placer la verdad no estoy sintiendo ahora mismo que la gente está haciendo nada pero bueno ya os digo lo que os quiero enseñar es que realmente cuentan las kills como os he explicado vale el problema el problema de esto es que me estoy quedando sin munición tengo que quitar munición a toda esta gente no me voy a sacar la nuclear verdad no me voy a sacar la nuclear no no se mueve no se mueve eso eso tengo que ver qué pasa no creo que me vaya a sacar la nuclear verdad jugando aquí ahora de improvisado no quería lo subido la verdad quería flama tío que me sacara la nuclear ahí improvisando ¿sabes? voy a morir ya tengo que robar un arma a quien sea ya arriba arriba vale uy pues no nos hemos sacado la nuclear creo que de milagro eh compañero no hemos muerto en toda la partida bueno para que veáis que cuenta vale he quedado flipado es decir mi intención era hacer un par de muertes como tal pero pero ha sido una locura ha sido una locuraza vamos a ver qué tal qué tal vale a ver cuántas kills hemos hecho vamos a enseñaros que realmente funciona así que eso es lo que tenéis que hacer tal y como os lo he explicado vale puedes personalizar los gestos efectivamente esto no nos importa vale todo eso no importa tampoco este nivel veis vamos a ver cuántas kills hemos hecho hemos hecho 23 cada cuánto sale la nuclear cada 25 hemos estado a punto de la nuclear tío what the fuck bueno os lo enseño vale veis mata 10 enemigos en el DPE vale como os he explicado realmente hemos matado 23 así que quedaría aquí así que nada esta es la guía espero que os haya gustado espero que os haya servido y si es así y si os ha servido espero que le deis un pedazo de like que os suscribáis y que compartáis con todo el mundo para que el canal pueda seguir subiendo y atento que dentro de poquito viene el nuevo Call of Duty y vamos a reventar muchísimas gracias a todos por ver el vídeo nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!